Según el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, desde enero de 2014 Ucrania ha pasado por un largo camino siguiendo las aspiraciones de su pueblo. Yekratke, portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, ha expresado que Ucrania ha hecho avances importantes desde el 16 de enero del año pasado, cuando se adoptó una serie de leyes que incrementaban la responsabilidad por la participación en acciones masivas y a los que el político se ha referido como leyes darakonianas. Desde entonces Ucrania ha pasado un largo recorrido siguiendo las aspiraciones de su pueblo, ha anunciado Ratke. Entre los avances principales, el político ha mencionado las elecciones parlamentarias y presidenciales libres y justas, la firma de un acuerdo de asociación con la Unión Europea y un enfoque en los esfuerzos de anticorrupción. Anteriormente, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia había expresado que Estados Unidos y la Unión Europea apoyaron abiertamente el golpe de estado anticonstitucional en Kiev y las acciones de las fuerzas nacionalistas que llegaron al poder en la opresión armada y la asfixia social y económica del sureste del país, informatas. Asimismo, señaló que el costo fue de miles de muertos y heridos, cientos de miles de refugiados y desplazados internos y la destrucción de la infraestructura social y económica.